Todos activan los especialistas Me gustan los estudiantes que van al laboratorio Descubren lo que se esconde adentro del confesorio Ya tienen un canta rico que hay lenguaje en tu laboratorio Harán mis ambas las cosas, los libros se explica el lobo Me gustan los estudiantes que con muy clara inocuencia A la boca de la sala le van con la circunstancia Porque están cuando sus dudas se lloren la penitencia Caramba y zampan las cosas, el viva toda la ciencia ¡Un CHI por nuestro estudiante! ¡C-H-I! ¡E-L-E! ¡E-L-E! ¡Chi, chi, chi! ¡E-L-E-L! 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 ¡E-L-E! ¡E-L-E-L! ¡E-L-E-L!